España llegaba al Mundial de Sudáfrica 2010 como reciente campeona de Europa y con una fantástica generación de futbolistas que estaban llamados a ganar el primer campeonato del mundo para la Roja. Como grandes favoritos al título y con el tiki-taka por bandera, Vicente del Bosque y sus 23 elegidos viajaron a Sudáfrica con la ilusión de hacer historia. España fue la última de las selecciones aspirantes en debutar en el Mundial. Lo haría el 16 de junio en Durban y ante Suiza, un equipo rocoso y entrenado por el veterano Otmar Hitfield. Del Bosque apostó por su 11 de gala con Busquets y Xavi Alonso en el doble pivote y Silva acompañando a Villa e Iniesta en ataque. Howard Webb daba el silbido inicial del campeonato para la Roja, que comenzó dominando pero con poca profundidad. La muralla helvética apenas dejaba espacios para los pequeños artistas españoles que también fueron cosidos a patadas. Piqué estuvo a punto de marcar el primero en el minuto 23 e Iniesta provocó otra falta sobre la frontal que no pudo aprovechar Villa. Sentero se marchaba lesionado tras repartir hasta a sus propios compañeros y David Villa aprovechaba el desconcierto en la zaga suiza para hacer una de las jugadas del campeonato. El esférico se fue fuera por poco y España se marchaba sin marcar a los vestuarios. Tras el descanso Suiza permaneció firme en defensa y España comenzó a impacientarse. Parecía imposible que se diese algún gol en el partido pero en el minuto 52 y tras una jugada con enésimas carambolas, Gelson Fernández adelantaba por sorpresa a los helvéticos. España trató de reponerse del golpe pero Benaglio y la zaga suiza seguían siendo insuperables. Vicente del Bosque dio entrada a Torres y Jesús Navas para agitar el partido y Xavi Alonso reventó el jabulani contra el travesaño. La insistencia española no daba frutos e Iniesta, que había llegado al Mundial entre algodones, se retiraba lesionado y temía perderse el resto del campeonato. La suerte no estaba con España, que incluso pudo encajar el segundo gol tras una habilidosa jugada de Derdijok. La Roja fue incapaz de dominar su ansiedad y comenzó el Mundial con una derrota que ponía su favoritismo patas arriba. 5 días después del varapalo ante Suiza, España afrontaba el encuentro ante Honduras como una final. La gran favorita estaba contra las cuerdas y saltaba al estadio El Ispar de Johannesburgo con dos novedades en el once. Torres y Navas sustituían a Silva y al lesionado Iniesta pero Del Bosque seguía fiel al dúo entre Xavi Alonso y Busquets a pesar de ser duramente criticado en el debut. España comenzó con dudas en los minutos iniciales y vio como el árbitro japonés hacía la vista gorda tras unas manos claras en el área hondureña. Villa comenzó a calentar motores con un derechazo al larguero y en el minuto 17 inauguró la cuenta de España tras una gran jugada personal. La selección española respiró de alivio pero Fernando Torres no estaba igual de fino frente al arco. La Roja tuvo que volver a recurrir a Villa que en el inicio de la segunda parte certificó su doblete tras un disparo impulsado por un rival. España necesitaba y merecía más goles pero ni de penalti conseguía marcar el tercero. Villa falló el primer penal de la historia de la Roja en los Mundiales y Piqué se volvía a salir mal parado en la cara tras recibir una patada en la boca. Los de Del Bosque fueron incapaces de aumentar la renta frente a Honduras pero sumaron 3 puntos que le permitían llegar con vida al último duelo de la primera fase. La Chile de Marcelo Bielsa nos esperaba en Pretoria. El 25 de junio la selección española afrontaba su primera final. Del Bosque recuperaba Iniesta, que entraba al lugar de Jesús Navas para empoderar el juego de toque de la Roja que esta vez vestiría de azul. Casillas resoplaba y el partido comenzaba con un ritmo frenético, lleno de intensidad y llegadas por parte de ambos equipos. España no se sentía cómoda y Chile mordía, presionaba y trataba de intimidar a los jugadores españoles a base de entradas duras. Mediada la primera mitad, un pase largo de Xavi Alonso hacia Torres fue interceptado por Claudio Bravo y le cayó a David Villa que con un zurdazo perfecto ponía a España por delante. Los de Del Bosque se reencontraron con su fútbol y en el minuto 36 Iniesta hacía el segundo con un disparo ajustado. La jugada le salió cara a los chilenos, que sufrirían la expulsión de Estrada por doble tarjeta amarilla. El descanso y un doble cambio de Marcelo Bielsa reactivó a Chile, que recortó distancias nada más reanudarse el partido con un afortunado gol de Millán. Por un hombre más, España se protegió con el balón, mientras que Chile apostó por firmar una derrota por la mínima que le clasificaba como segunda de grupo. España recogió el mensaje y con los dos equipos satisfechos pasaron los minutos hasta que el partido finalizó. España pasaba octavos de final como primera de grupo y se enfrentaría a la Portugal de Cristiano Ronaldo. El 29 de junio en Ciudad del Cabo llegaba la hora de la verdad y Del Bosque repetía once por primera vez en el Mundial. El discutido Fernando Torres respondía a la confianza de su técnico y nada más comenzar el partido ponía a prueba los guantes de Eduardo. Villa también dio trabajo al portero luso en dos ocasiones, mientras que Cristiano se desesperaba por lo poco que estaba entrando en juego. En el minuto 20, Thiago hizo resoplar para Casillas pero el guardameta español supo resolver con un imprevisible despeje en dos tiempos. Poco después, Cristiano hizo volar el jabulani para volver a poner en aprietos al portero español y España pasó por sus peores momentos hasta el descanso. Nada más comenzar el segundo tiempo, Puyol estuvo a punto de marcar en su propia portería y Del Bosque reaccionó desde el banquillo ordenando la entrada de Fernando Llorente. El delantero riojano fijó a la defensa lusa y estuvo a punto de marcar nada más salir al campo. Su aportación hizo que Portugal diese un paso atrás y España por fin encontrase su juego. En el minuto 62 Iniesta combina con Xavi y este prolonga para Villa que el ligero fuera de juego y en dos tiempos consigue inaugurar el marcador. España desataba su fútbol y aunque rozó el segundo gol en varias ocasiones, mantuvo la mínima renta hasta el final del partido. Cristiano se marchaba a casa y la selección española llegaba a la maldita ronda de cuartos de final. El 3 de julio en el Elispar de Johannesburgo, España se enfrentaba a sus viejos fantasmas ante Paraguay. Los guaraníes anularon el juego de los europeos que estuvieron sometidos ante la intensidad y la presión del albirroja. Los sudamericanos pudieron irse al descanso con ventaja pero el árbitro argentino anuló un gol a Valdez por un fuera de juego posicional de Cardozo. Tras el descanso, Del Bosque dio entrada a Cesc por Torres, aunque poco después vendrían los primeros sobresaltos del partido. En un saque de esquina, Piqué agarró y derribó a Cardozo dentro del área y Paraguay dispuso de un penalti para ponerse por delante. El delantero asumió el lanzamiento pero Iker Casillas adivinó sus intenciones tras ser advertido por Reina y salvaba a España de un golpe casi irreversible. Aquella jugada cambiaría la dinámica del partido y un minuto después el penalti era para España. Xavi Alonso marcó el partido, pero el árbitro lo anuló incomprensiblemente por invasión de área. A la segunda Villar rechaza el disparo del español y acaba derribando a Cesc sin ningún tipo de castigo. El partido parecía encaminado a una dramática prórroga pero la entrada de Pedro reactivó el juego de España. En el minuto 83 una arrancada de Iniesta acabó con un remate del Canario partido y Villar, atento al rechace, culminaba una jugada eterna y llena de carambolas para marcar el agónico gol de la victoria. A un minuto del 90 Paraguay pudo anotar el empate pero Casillas volvía a salvar a su equipo con dos paradas decisivas. España pasaba la barrera de cuartos con sufrimiento y tras 60 años de ausencia se metía entre las 4 mejores selecciones del Mundial. El 7 de julio la intrépida Alemania de Joachim Lowe examinaba a España en su retorno a Durban tras golear a Inglaterra y Argentina. Vicente del Bosque sorprendió alineando a Pedro y el Canario respondió convirtiéndose en el jugador más activo sobre el campo. España se agrandó ante la cita y con un juego autoritario y dominador sometió a los alemanes a lo largo de los 90 minutos. Villa y Puyol pudieron adelantar a La Roja en la primera parte mientras que Xavi Alonso y Villa a pase de Iniesta rozaron el deseado gol español al inicio de la segunda mitad. El aluvión de España era abrumador y Alemania solo se dejó ver por el área de casillas con un remate de Kroos que el portero atinó a despejar a un costado. En el minuto 72 España dispuso de un saque de esquina y en una jugada de estrategia Made in masia Xavi colgaba al esférico al punto de penalti y Puyol arrasaba con todo para marcar un gol inolvidable. Con los alemanes volcados al ataque, España pudo sentenciar el partido pero volvería a ganar por la mínima para llegar por primera vez en su historia a la final del campeonato del mundo. El 11 de julio de 2010 España y Holanda saltaron al césped del Soccer City de Johannesburgo en busca de su primera estrella de campeón. La selección española repitió once y trató de ser fiel a su estilo mientras que los neerlandeses se emplearon con excesiva dureza. España comenzó avasallando a Holanda con su juego y Sergio Ramos estuvo cerca de marcar en dos ocasiones en los primeros 10 minutos. Holanda trató de intimidar a los jugadores españoles y con el consentimiento del árbitro Howard Webb dejó sin aliento a media España tras la escandalosa patada de karate de De Jong a Xavi Alonso. Las constantes interrupciones relanzaron a Países Bajos antes del descanso y Casillas tuvo que intervenir para evitar el gol más absurdo de la historia de los Mundiales tras una supuesta devolución de fair play de Geitinga. Robben volvió a poner a prueba al portero antes del descanso y al inicio de la segunda mitad tendría la ocasión más clara del partido. En el minuto 61 dispuso de un mano a mano delante de la portería, pero cuando parecía que iba a marcar, apareció el milagroso pie del santo. Después del susto, España se repuso y estuvo a punto de marcar en las botas de Villa y en la cabeza de Sergio Ramos. A 8 minutos del final, la velocidad de Robben volvió a amenazar a la zaga española pero Puyol, con un sprint a la desesperada, consiguió frenar al delantero y dar una vida extra a España. Acababan los 90 minutos y comenzaba una inquietante prórroga. Nada más comenzar el tiempo suplementario, Cesc Fàbregas estuvo a punto de marcar pero la parada de Stecklenburg dio vida a una selección holandesa que se dedicó a defender para intentar llegar a los penaltis. La expulsión de Geitinga en el minuto 108 por doble amarilla mermó la capacidad defensiva de los neerlandeses y en el 116 España acabó encontrando el camino hacia la gloria. Iniesta marcaba el gol que cambiaba la historia del fútbol español. Y España levantaba por fin la copa del mundo que coronaba una generación irrepetible con un estilo reconocible y admirado por todo el planeta. El Tiki Taka. ¿Qué te ha parecido nuestro recordatorio de la España campeona del mundo? Si te ha gustado el vídeo te voy a pedir que le des like y que lo compartas con tus amigos a través de las redes sociales. Si quieres un recuerdo de este hito puedes comprar la camiseta de la España del Tiki Taka que hemos hecho en Memorias del Fútbol y que te dejo en el enlace que comparto a continuación. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete a Memorias del Fútbol.